Yo les quiero hablar un poquito acerca del proceso de innovación y obviamente estamos en la cuarta revolución industrial y estamos hablando de soluciones que tienen que ver con interna de las cosas, dispositivos conectados a la nube, etc. Pero lo más importante y lo que me gustaría transmitirles durante esta plática es un componente esencial del proceso de innovación más allá de la tecnología. Para esto les voy a compartir mi pantalla y les voy a ir platicando un poquito acerca de este proceso de innovación y cuáles son estos componentes que nosotros valoramos. Les quiero compartir un poquito de Honeywell. Honeywell es una empresa tecnológica que provee soluciones desde el sector aeroespacial para hacer más seguros y eficientes los vuelos. Pero también provee soluciones para infraestructura de edificios de forma que los podamos hacer más inteligentes. De esta forma logramos que los usuarios de los edificios estén más seguros, estén más cómodos, pero también que la operación del edificio sea más eficiente. Tenemos también soluciones de productividad y seguridad para mantener seguros a los trabajadores en la industria, pero también para hacer más productivos los procesos logísticos. Y por último también tenemos soluciones en el sector industrial de procesos continuos, como puede ser por ejemplo la industria petroquímica, que nos ayudan a operar las plantas de manera más eficientes y más seguras. En este mismo negocio también contamos con soluciones de materiales de especialidad que nos ayudan a mantener los productos saludables durante más tiempo para que puedan ser consumidos o utilizados también por las personas. Como pueden ver, los segmentos y los sectores que Honeywell abarca con sus soluciones son muy, muy amplios. Pero en el día de hoy les quiero platicar un poquito acerca de un área, específicamente el área a la que yo pertenezco, que es Honeywell Technology Solutions. En Honeywell Technology Solutions nos encargamos de la innovación y la investigación y desarrollo para las cuatro plataformas de Honeywell que les acabo de comentar. Y justo para poder habilitar el desarrollo de nuevas soluciones, es importante contar con un proceso robusto de innovación que nos permite identificar aquellas ideas que tienen un mayor potencial y que cubren de mejor manera las necesidades de nuestros clientes. Básicamente, este es nuestro proceso que está dividido en tres partes principales. La primera etapa es el descubrimiento y es aquí donde recibimos distintas ideas de distintas fuentes, tanto internas como externas, a través de nuestros clientes. De algunos problemas que los clientes han identificado en sus operaciones o algunas necesidades que ellos tengan. O cuando vienen ideas internas de algunas necesidades que nuestro equipo comercial identifica cuando está trabajando con los clientes. O del mismo equipo de ingeniería que tenemos que identifica que alguna tecnología nos puede ayudar a resolver alguna problemática que hayamos identificado. En esta primera etapa de descubrimiento, se trata de captar esas ideas y de aplicar metodologías que nos permitan identificar de forma rápida cuáles son las que tienen mayor potencial. Pero este potencial se divide principalmente en tres características específicas. Por supuesto que sea factible tecnológicamente. La tecnología debe de poder existir para poder habilitar esta idea. Pero lo más importante también es que haya un usuario con una necesidad específica para esta idea. Que está muy de la mano al siguiente componente que es que exista un potencial de comercialización de esta idea. Porque la innovación no se trata solo de la invención desde el punto de vista tecnológico. Se trata de una invención, pero que al mismo tiempo cubre una necesidad y puede ser comercializada. Y es aquí cuando realmente la podemos llamar innovación. Entonces la etapa de Discovery nos ayuda a filtrar rápidamente aquellas ideas que están ranqueadas de manera, con un potencial importante en cada una de estas áreas. La siguiente etapa se llama desarrollo y es, ok, una vez que ya identificaste aquellas ideas que tienen suficiente potencial en estas tres áreas, viene el proceso de desarrollo. Y es aquí donde algunas metodologías de prototipado rápido, de diseño ágil, se involucran para garantizar no solo que desarrollamos de forma rápida un producto o un prototipo o una idea, sino que también hay procedimientos que nos permiten evaluar cada una de las iteraciones directamente con nuestros usuarios o con nuestros clientes. De nada serviría desarrollar desde el punto de vista tecnológico un gran producto con muchas especificaciones si al momento que lo lanzamos al mercado no hay usuarios que realmente tengan esa necesidad. Y es por eso que este proceso de desarrollo de iteraciones en las que cada iteración es probada con un cliente nos ayuda a garantizar que este producto realmente está cubriendo una necesidad. Y por último viene la etapa de entrega o de delivery, donde garantizamos que las soluciones que hemos desarrollado pueden cubrir con las necesidades de volumen de los mercados a los que van a estar asignadas. Entonces, en este proceso de tres etapas principales con distintos procedimientos internos, básicamente buscamos ideas que cubran una necesidad específica de nuestros clientes, que sean factibles tecnológicamente y que tengan un potencial de crecimiento que les permita ser sostenibles en el tiempo. Y es aquí donde quiero compartirles algunos ejemplos, porque lo más importante del proceso de innovación es ser un proceso complejo. Y por complejo me refiero a de 100 ideas que pueden ingresar al proceso de innovación, probablemente una o dos son las ideas que realmente terminan convirtiéndose en un producto, en algunos casos. Lo más importante de todo este proceso al ser tan complejo es no solo las ideas que han logrado superar el proceso, sino de todas esas ideas que no avanzaron en las etapas, cuál es el aprendizaje que podemos tomar. Porque ese aprendizaje, aplicándolo a la siguiente iteración o a la siguiente idea, nos va a hacer que el proceso de desarrollo cada vez se acelere y sea mucho más rápido. Y es aquí donde quiero compartirles algunos ejemplos de las cosas que sí han funcionado, algunos productos que sí han funcionado, algunas ideas que han tenido mucho éxito, y algunas que no tanto, pero sobre todo el por qué no funcionaron y cómo estamos aplicando ese aprendizaje en los siguientes procesos. Cuando hablamos de ideas, pueden surgir muchas ideas de distintas fuentes, como les platicaba, pueden ser fuentes internas, fuentes externas. Aquí tengo un par de ejemplos. La primera idea se trata de un controlador de temperatura para un dispositivo que se llama aire lavado. Este dispositivo se utiliza para reducir la temperatura en casas, en negocios, en lugares donde hace mucho calor, pero la humedad es muy baja. Ejemplo, no sé, el norte de México, por ejemplo, donde las temperaturas son elevadas y este dispositivo aire lavado nos puede ayudar a mejorar la sensación térmica en los hogares. Lo importante de por qué esta idea sí funcionó cuando desarrollamos este controlador en su momento es porque había una necesidad muy específica. Resulta que nuestro propio equipo que vive en el norte del país, ellos mismos son usuarios de este tipo de dispositivos, los aires lavados, y se dan cuenta que no existía un controlador que les permitiera regular la temperatura y tener funciones más cómodas como prendido apagado automático, etcétera, etcétera. Entonces, había necesidades muy específicas y usuarios muy específicos. Había un mercado interesante porque al buscar opciones similares, resulta que no encontraban una opción para este tipo de controlador. Otro punto importante de por qué esta idea tuvo éxito adicional a un usuario específico y un mercado específico es el involucramiento temprano de nuestro equipo de mercado técnico, que justo nos ayuda a evaluar en primera instancia este potencial de negocio que puede tener una idea. Y, por supuesto, la actividad técnica. En ese momento teníamos un equipo de ingeniería con las capacidades técnicas suficientes para poder desarrollar este producto desde cero. Entonces, esta combinación de factores hicieron que esta idea funcionara bastante bien y hoy en día es un producto que está lanzado en el mercado. En contraste, les puedo convertir un ejemplo que no funcionó tan bien y es un dispositivo que estábamos diseñando para poder medir la temperatura de los camiones refrigerados, camiones que transportan alimentos, y la intención de medir la temperatura en estos camiones era poder garantizar la integridad de los alimentos durante su transporte. Y la razón por la cual no funcionó esta idea específicamente es porque partimos sin una necesidad de usuario específica, sin un cliente piloto identificado. Partimos meramente de la parte tecnológica. Seleccionamos el método de comunicación, en su momento seleccionamos que iba a ser comunicación Bluetooth para que el receptor se comunicara a través de Bluetooth con los dispositivos que estaban censando la temperatura. Seleccionamos el procesador, seleccionamos la batería, seleccionamos desde el punto de vista tecnológico todos los componentes. Armamos un prototipo, el prototipo funcionaba perfectamente en el laboratorio, pero cuando hicimos, una vez que ya teníamos el prototipo y fuimos con el primer cliente a probar este dispositivo, era apenas la primera vez que íbamos a ver al cliente y ya traíamos un prototipo desarrollado. En la primera prueba, la prueba no funcionó. Y la razón por la cual no funcionó es justo porque no entendíamos las necesidades ni las condiciones en las que nuestros usuarios y nuestros clientes operaban. Resultó ser que uno de los errores más importantes que encontramos es que la comunicación Bluetooth no era lo suficientemente fuerte para que el receptor pudiera leer desde la cabina los sensores que estaban instalados en la caja del camión. Y así como estos, hubo muchos errores de hipótesis que fueron identificados en el desarrollo de este prototipo. Nuevamente, ¿qué fue lo que no funcionó? Que no teníamos una clara necesidad del cliente identificado. Había implicaciones tecnológicas justo por no conocer las condiciones de operación de nuestro cliente. Y estos son dos ejemplos que nos dejan claramente ver cómo una idea puede tener más éxito que otra dentro del proceso de innovación. Dicho esto, trabajamos también en formas de cómo garantizar que más rápidamente podemos significar cuáles son las ideas que pueden tener este potencial en el proceso de innovación. Y existen muchas metodologías. Y para poder garantizar que analizamos las ideas de forma rápida con distintas metodologías, desarrollamos algunas workshops colaborativos, como por ejemplo este, el Idea to Business Day. La intención de este workshop era unir equipos multidisciplinarios, no solo de ingenieros, sino también de equipo de mercadotecnia, de equipo de finanzas, del equipo de ventas, del equipo legal. Todos juntos trabajaban utilizando distintas herramientas, distintas metodologías, como User Canvas, como Insight Maps, como Experiment Outcomes, como Scorecards, etc. Para tomar estas ideas que nos llegaban de fuentes internas o externas y rápidamente hacer un proceso de evaluación para garantizar que teníamos un claro dimensionamiento de estas tres condiciones. Es técnicamente factible, tiene un potencial de mercado, hay un usuario con una necesidad específica, y de esta forma, al final del día, que es la duración del workshop, podíamos, de un múltiple número de ideas, podíamos seleccionar aquellas que podían tener el mayor potencial dentro de nuestro proceso de innovación. Como pueden ver ahora, después de estos primeros puntos que les acabo de compartir, entender a nuestro cliente y entender a nuestros usuarios es sumamente importante. Muchas veces es crucial y es inclusive más importante que la definición tecnológica. Si no conocemos a nuestros usuarios, no podemos empezar a diseñar un producto, mucho menos un prototipo. Y aquí les quiero compartir otro ejemplo. Es importante nunca subestimar el poder de realmente entender a nuestro cliente, independientemente si es un cliente interno o externo. Y para ejemplificar este concepto, quiero compartirles otro ejemplo. De otra idea que no funcionó. Justo no funcionó porque partió nuevamente desde la parte tecnológica y no desde el entendimiento de nuestros usuarios. Y esta idea se trataba de poder medir la temperatura del agua en las regaderas de los hoteles y la temperatura corporal de los que estaban usando la regadera. Esto para poder controlar la temperatura y fuera de esta forma más cómodo para los usuarios. La razón por la cual no funcionó esta idea es porque partimos desde el punto de vista tecnológico. Por supuesto que existen sensores infrarrojos que nos pueden ayudar a detectar la temperatura corporal de la persona. Por supuesto que existen sensores que nos pueden ayudar a medir la temperatura del agua dentro de la regadera, etc. Hicimos un prototipo y cuando lo mostramos a nuestro cliente, una cadena hotelera en México, no causó mucho interés. La razón por la cual no causó mucho interés es porque ciertamente esta parte del journey de los huéspedes en los hoteles ya está controlada de alguna forma. La necesidad realmente de nuestro cliente en este caso que era en los hoteles estaba más bien en cómo hacer más eficiente el uso de la energía para calentar el agua en los hoteles. O cómo controlar de mejor forma el consumo de agua para que no hubiera escasez de agua en los hoteles, lo cual es un tema importante para el confort de los huéspedes. Entonces, al no entender antes de cualquier desarrollo, al no entender las necesidades específicas de nuestro cliente, que en este caso era la cadena hotelera, nuestro proceso de ideación empezó a ir en una dirección que no necesariamente está resolviendo la necesidad principal del cliente. Eso no quiere decir que el medir la temperatura de los huéspedes puede ser una idea interesante. Tal vez sí, pero a lo mejor estamos buscando un approach distinto cuando nuestro cliente tiene una necesidad en otro sentido. Por eso es muy importante hacer todos los esfuerzos posibles antes de iniciar cualquier proceso de creación en entender realmente a nuestros usuarios. Y es ahí donde empezamos también y utilizamos algunas otras metodologías interesantes para conocer realmente a nuestros usuarios y clientes. Y es aquí donde utilizamos, por ejemplo, una metodología que se le conoce como Observational Voice of the Customer, que no se trata más que de conocer realmente a los usuarios, pero no solo de manera verbal a través de entrevistas, sino de manera de poder observarlos. ¿Cómo los observamos? Pues justo en su día a día, en sus operaciones, directamente en su cadena de valor para entender de inicio a fin el proceso de transformación de valor que ellos tienen y a partir de ahí poder empezar a proponer algunas ideas de mejora. Obviamente hay muchas herramientas que podemos utilizar aquí, pero una de las más importantes es poder entender el Journey Map, el viaje de nuestro cliente a través de su proceso de cadena de valor, pero sobre todo también tener un mapa de calor de cuáles son los puntos del proceso que funcionan bien y cuáles son los puntos del proceso que no están funcionando bien, porque justo es ahí donde están las necesidades de nuestros clientes. Y lo más importante, una vez que identificamos estos puntos, estos cuellos de botella o estos problemas en el proceso, lo más importante es no hacer un proceso de ideación solos, sino junto con el usuario y con el cliente, porque es ahí donde realmente se genera la co-creación de los productos y de las ideas. Muchas veces el problema ni siquiera necesita tecnología para ser resuelto. Algunas veces puede ser solo un cambio al procedimiento, un cambio al proceso, pero también se pueden encontrar oportunidades interesantes de creación tecnológica. En este ejemplo, una cadena de alimentos y bebidas nos invitó a poder acompañarlo en todo su proceso de entrega de sus productos a sus clientes. Y un equipo colaborativo acompañó a los repartidores desde que salen a las 5 de la mañana del centro de distribución y les toca cargar su camión o camioneta con los productos y cómo tienen que ir seguiendo su ruta y cómo tienen que ir contactando a sus clientes para poder hacer la venta y entregar los productos directamente en las tiendas. A través de ese proceso de acompañamiento y observación, se identificaron oportunidades muy interesantes y resultó en algunos productos y soluciones como aplicaciones móviles que les permiten tener comunicación a sus repartidores de forma que anticipen los pedidos y las entregas que van a estar realizando. De esta forma, los clientes están más satisfechos porque reciben los productos que necesitan y ellos mismos los pueden vender a sus mismos clientes. Entonces, esta es una idea de cómo podemos lograr entender de manera directa a nuestros usuarios y a nuestros clientes para a partir de ahí iniciar el proceso de co-creación y después meter todo esto en nuestro proceso de innovación y terminar con una idea que es un producto que puede resolver una necesidad. Y ahora sí, al ser nosotros un centro de ingeniería con todo este proceso de implementación, pues nuestro fuerte es la parte tecnológica. Pero aún para poder realizar un prototipo, es importante no perdernos y no empezar nuevamente por la definición tecnológica sin antes estar continuamente probando nuestro concepto, aún cuando ya esté un desarrollo tecnológico, continuamente con nuestros usuarios y clientes. Y es aquí donde utilizamos distintas metodologías para el prototipado. Hay muchas herramientas en el mercado, algunas de las que nosotros utilizamos están ligadas, por ejemplo, con esta metodología que se llama Sprint, donde lo que buscamos es de manera iterativa y de manera incremental ir incrementando la complejidad de nuestro prototipo y en cada iteración, en cada ciclo, probarlo con el cliente. La ventaja de este tipo de metodologías de prototipado es que nos permite tener aprendizaje continuo de nuestro cliente, de forma que conforme el desarrollo va avanzando en complejidad, estamos completamente alineados con las necesidades que tiene nuestro cliente. Entonces, un prototipo puede empezar no necesariamente con temas, con circuitos impresos o con hardware diseñado ni siquiera impreso. No es necesario que empecemos con eso. Podemos empezar inclusive con una fachada que nos permita mostrarle a nuestro cliente cómo va a ser el look and field del producto para ver si está alineado su necesidad. Y una vez que eso está validado, empezamos ya con cuestiones de funcionalidad, con los primeros prototipos de los PCBs, de las tarjetas impresas, con los primeros prototipos del hardware físico impreso en 3D. Iterativamente vamos incrementando la complejidad del prototipo y en cada ciclo nuevamente lo volvemos a presentar a nuestro usuario, de forma que el resultado final está mucho más alineado a las necesidades directamente de nuestros clientes. Y al mismo tiempo también nos permite probar la manufacturabilidad en cada una de las etapas de este prototipo y de este producto que al final necesita ser producido en volúmenes importantes. Entonces, de esta forma nos puede ayudar a probar no solo formas y funcionalidades, sino también materiales que ya en el proceso de delivery, cuando el producto ya está listo para ser producido en masa, lo hacen también más eficiente de producir. Y es así como en muy pocas palabras les puedo compartir el proceso de innovación y sobre todo lo que más valoramos en este proceso. Por supuesto, la tecnología es un componente súper importante, pero lo más importante es la colaboración. Y no solo la colaboración interna entre marketing, ventas, el equipo legal, el equipo de finanzas, el equipo de ingeniería, sino también con nuestros clientes, cuando trabajamos en conjunto, como se los comentaba, es cuando la co-creación se genera y a partir de ahí pueden surgir ideas muy, muy interesantes. Por último, me gustaría nada más cerrar que la innovación es acerca de ecosistema, tanto interno y externo. Entre más compartamos y más nos abramos a co-crear con todos los entes del ecosistema, más valor podemos sacar de este ecosistema y de los procesos de innovación, en beneficio siempre de los usuarios financieros. Esa es mi contribución. Muchas gracias.